Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el tema oscuro en iPad Pro cuarta generación. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña aquí a la izquierda, Pantalla y Brío, y el modo, el tema oscuro lo podemos activar desde aquí, así. Y podemos también poner un horario al modo, simplemente activamos la opción automático, pulsamos opciones y elegimos una de estas. Aquí podemos, por ejemplo, poner horario personalizado, bueno, así. Y la programación, bueno, ya está activada. Así la desactivamos y el modo oscuro lo podemos activar también desde el centro de control, desde aquí. Pero para eso hay que editar el centro de control, entonces volvemos a Ajustes, aquí abrimos la pestaña Centro de Control, y más abajo buscamos el icono, bueno, la opción de modo oscuro está aquí, simplemente la añadimos a los controles. Vamos a colocar el modo, por ejemplo, aquí, y ya podemos desde el centro de control activar el tema oscuro y desactivarlo en un clic. Muchísimas gracias por ver el vídeo, démitry comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.